A continuación vamos a recibir a la unidad educativa José Martí con la fecha de fundación 25 de mayo de 1951 a cargo de licenciado Saúl Marcos Losa Argas y en la representante de la junta el señor Ángel Pequimia con los niveles de secundaria, 19 maestros, 3 profesores técnicos y 4 en el personal administrativo, la unidad educativa con 5,7 estudiantes demos la bienvenida a la banda de guerra de la unidad educativa José Martí Muchas gracias a los estudiantes de la promoción 2024 que hacen su paso por el palco central demostrando ese patriotismo y también a la repromoción Muchas gracias también al plantel docente que está en la cabeza del director Saúl Marcos Loaiza, muchas gracias a todos los profesores y profesoras que dan su vida por la educación en la gestión 2024 Gracias a todos los profesores y profesores